Con la boca me cago, con la boca Hay que tomar, están atrás guan Puta la wea Con la boca me cago Con la boca Mate a dos Ya, cogerte, que es ese Levantame a uno Voy a presionar a los que están en las casas Dale, dale, dale Mate a dos, mate a dos No Vamos a ver más Está corriendo, está corriendo Ahí está, ahí está Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Oh, re mierda ¿Dónde puedo chingir? No, vamos para luego Hola wea Me gustó para afuera ¿Por qué? Está ahí dentro, así que Tiene que venir Ahí está Buena Buena ¿Por qué? No 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 No